Música Buenas, buenas, que tal Aquí está nuevamente Vinny Look Y en esta ocasión con un vídeo un tanto curioso Y no voy a decir distinto porque me ha pasado por mi mente el super distinto Buenas, que tal Aquí estamos de nuevo, esta vez vamos a realizar un vídeo un tanto distinto A lo que hemos estado haciendo Super distinto Super distinto Super distinto Pero si que es un vídeo como digo curioso Porque lo que vamos a realizar en esta ocasión es tanto en su canal como en el mío Una especie de entrevista relacionada con un tema editorial Ya sea de la propia editorial en sí, de licencias, un poco curiosidades vamos a llamarlo En su canal podéis encontrar las preguntas que ya me ha realizado a mí Y en este canal evidentemente volváis a ver, volváis a escucharla a ella De las preguntas que yo le voy a realizar Así que ya sabéis como siempre tenéis la obligación de visitar los dos canales Y ojear y cotillear y chafardear y decir todo lo que quieras Vamos al lío, vamos al lío Yo debo decir que previamente ya hemos grabado el vídeo de su canal No ha sido muy dulenta No, aparte bien Debo decir que iba más cagada porque me decías Buah, tengo unas preguntas preparadas Eso es lo que mola Asustar ¿Qué me va a hacer esta mujer? Asustar La primera pregunta la vamos a hacer ya porque creo que es la pregunta La pregunta que últimamente Que ella incluso ya tiene más expendido en su canal Porque hiciste un vídeo por el del palo No me puedo aguantar Pero ya va ¿Qué es? ¿Qué te parece? Norma y sus nueve euros Forever Una puta mierda Pues que voy a pensar, rubia Pues no, no me parece bien No me parece justificable Y se van a comer un ñorado Venga, usted tiene que hacer Que claro, te estoy viendo allí Que no Que han perdido aquí una cliente muy buena En muchas obras O sea, si de ellos me hacía diez obras Ahora me hago cinco Y así va a ser Todo lo que vayan a sacar Me lo voy a mirar muchísimo Por scans, muchísimo Y no voy a hacer tanto De hecho de las que me anoté Para empezar De que iban a sacar Desde el salón del manga La de la pelirroja En la nieve No sé qué La blanca En la pelirroja Y poco más Ostras, mira que yo quería hacerme esa Pero claro, es que al bebé euros Es lo que tú dices No, no, yo me la voy a hacer Porque, porque Tiene que ser un bombazo Pero la prioridad es diferente Ya es que te la tomas diferente Bueno, como no tenemos tanto soujo Es prioridad Porque es verdad que Claro, entonces yo creo que es así Pero otros soujos O sea, otros shonens o shonens Que sacaban Pues no Y eso de dos tomos De esto que compraba A tomar por favor Exacto, no es ya lo que sacaba Es aquello que me dices Hostia, esto por lo que sea Me llama la atención Va, me voy a dar una oportunidad Y dices, venga Habrá gente Porque hay mucha gente De, hoy chica Pues si solo es un euro Lo que te sube Ya Si comprara un tomo al mes Es un euro Dices, pues bueno Me lo compro Pero compramos bastante más No es que compremos tampoco aquí Media editorial Pero claro Va sumando, va sumando Y hombre No es un euro Si me compro cinco tomos Ya son cinco euros más Y cinco euros Y cinco tomos al mes No compro O sea, te puedes ir De otras editoriales A unos 10, 15 euros De más De media Todos los meses Pues no ¿Sabes? Porque esos 10 euros Me voy al cine ¿Norma? No Luego la pregunta También relacionada Con esta Es el hecho de ¿Cuánto piensas tú Que van a tardar El resto de editoriales En subir el precio? Vale Milky Way ya se ha anunciado Ha sacado El tiempo contigo A nueve euros Dicen que es un hecho puntual No me lo creo Es verdad Planeta y ECC Ya tienen ediciones Que son más caras Yo creo que la última En subir precios Va a ser Ibreo Va a ser la que más Se va a comportar Pero van a acabar Haciéndolo a lo largo De 2020 Y en 2021 Norma Yona Edencero Y las que tiene A 8 euros Las sube a 9 O sea, lo tengo muy claro En 2021 Las que le quedan a 8 Las sube a 9 Exacto Es lo que comentábamos antes Hay editoriales Que ya de por sí Tienen el precio a 9 euros Sí, en algunas Y ECC también es una editorial Que tiene tal Pero Aquí viene la otra pregunta Claro La explicación que te dan es Que las ediciones de lujo Y todas estas cosas Tienen un coste ¿Te compensa ese coste Para esa edición O preferirías Otro tipo de edición Y más barato? Mira, yo no me lo creo Porque igual que ECC Hablamos que tiene Manga hasta 10 euros Tiene un Shoujo Con una edición normalita Que son 6,95 Que es la del chico paralítico ¿Vale? 6,95 es en un Shoujo Aquí, ahora Actual La está publicando ahora No me sirve que me digas Que los costes de no sé qué No sé cuánto No, termines de esa altura Que era ClickCast Que eran 7 euros Por eso Por eso Entonces, no No Si me dices Que solo lo subes En algunas ediciones Pero todos los tomos a 9 euros El Black Butler Y el otro El Blue Exorcist De 7,59 No Entonces, yo en mi caso Preferiría Una edición tipo Planeta De Agostini Y pagar 7 euros 6 y pico Por un manga Que vamos a pagar 9 Por una edición de Norma Que si me dices Una edición de Milky Guayaum Pero que las ediciones de Norma Tampoco son Son normales La mayoría A no ser que hagan ahora algo tal Pero no Porque, o sea No les costa O sea Realmente la explicación es Hola chicos Licenciamos todo lo que se nos planta adelante Y vemos que puede ser un bombazo Claro Nos hemos quedado sin dinerillo ¿Vale? Para sacar Sí Que es muy entendido Hemos licenciado durante dos años Toda la morralla que existe Y ahora os pedimos a vosotros que lo paguéis Si lo entendemos O sea Entendemos el motivo Es decir Claro ¿Queréis licencias? Si hacéis todo esto que sacamos Pues hay que pagarlo Ok Pero es que igual Lo que tenéis que hacer Es no traer 20 licencias a un salón Y controlar la cosa Digo No sé Pero ya el mal está hecho Y ha sido la excusa La cosa es que es curioso Porque esto lo vivimos también hace ya años Pero lo vivimos con Norma O sea Con Eibrea Cuando lo subió a 8 Fue rápido Porque yo recuerdo Que la peña se le echó encima a 8 Pero bueno ¿Qué pasó? Que todas ya a 8 Evidentemente ahora pasarán todas Pero no hay que ser tan hijo de puta Ellos dejaron las antiguas a lo que valían Aquí Todas las ediciones Eso es verdad Y reediciones van a ser a 9 Venga hombre Eso es verdad Irle a contar a otro las excusas Me indigno No, las excusas es esas No tenemos dinero Porque si no Subirías a 9 euros Aquellas ediciones Que obviamente Lo sirvieran Lo valieran Lo apostaran ese dinero Pero bueno A ver que tal les va la vida Yo pienso que le van a ir bien Porque hay gente que compra manga Entonces La gente que compra manga Que puede comprarse un manga Pues lo va a seguir comprando Pero por otro lado también Creo que esto le va a servir Para que se miren muy mucho Las licencias Porque así como estábamos Las locas como nosotras Que comprábamos por dar oportunidad Comprábamos ya por 2, 3 tomos Ya esto Hay mucha gente que no lo va a hacer Por tanto Intenta publicar cosas Que tú sepas de entrada Que la gente pues Sí Porque si no No Yo creo que sí No les afectará en 2, 3 años Pero a la larga Cuando acaben de hacerse la gente Las que ya están abiertas ahora Ahí empezarán Cuando tengas que iniciar una nueva Eso Que es cuando te lo piensan ¿Me vale la pena o no? Ay no sé Uno en Japón y abierta Pues igual no me lo compro Efectivamente Para cambiar un poco de tercio Ya hemos como que Quemado mucho En plan Ya me estás cabreando Luquita Ya me estás cabreando Vamos a decir Cuál es la más querida Y la más odiada Que la había puesto igualita En el sentido de Pues que editorial Le tienes tu mayor aprecio Ya sea porque comprar más obras Menos obras A ver Yo creo que el amor-odio Que siempre he sentido por Ibrea Lo llevo aquí clavado Y entonces Es mi editorial ¿Por qué es mi editorial? Porque la amo y la odio Vaya épocas Claro Yo le he comprado a Ibrea Desde que tengo 13-14 años Tengo No se dice En la edad Pero tengo muchos más Tengo muchos más Entonces siempre Ha habido épocas de todo con Ibrea Y es para mí la más especial La que ella En mi vídeo ha comentado Que tiene una cercanía Con los lectores Y un humor A la hora de las charlas editoriales Que no tiene ninguna otra Ibrea para todo Tanto para lo bueno Como para lo más ¿Vale? Ibrea para todo Ibrea de vos Tengo que decir Tengo que decir Que se lo decía a ella Y a mis amigas Que de hace 2-3 años Norma me tenía Enamoradita Por las licencias Porque realmente compraba todo A nivel de manga Y de lectura Norma me estaba ganando Estos últimos años Mucho Hasta que la liaron Y me he divorciado de ella Al menos Igual te piden Te traer un pepinazo Que dices A 9 euros No diré Bueno Venga Va Pero de aquella manera Un poquito Un poquito ¿Qué piensas de Milky Way? Y todo el hype Amor Y todo que existe Espérate ¿Qué piensas de Milky Way como editorial? ¿O qué piensas de sus borregos? ¿Cuál es la pregunta? Vamos a hacer en dos partes Milky Way como editorial Porque la parecita mía Creo que no tiene tanta culpa Y no es por Dios Vale 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 Tengo que decir Que yo sí que soy Comprador y lectora De Milky Way Desde hace años Yo sí que compro Por lo tanto Creo que puedo opinar Un poco En el hecho De que como editorial Me trae cosas Que me gustan Tiene cosas Yo creo que ellos Como editorial Se piensan Que todo lo que licencian Es oro Y no Tiene cosas muy buenas Vamos a hacer un break A favor de Milky Way Yo si fuera la editorial También pensaría Que lo que publico es oro Pero que se lo creen Demasiado creo yo Entonces Tiene cosas muy buenas Y tiene cosas muy 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 Que no pintan nada Tiene las ediciones chulas Tiene buen papel Tiene uno de los mangas Que más adoro en el mundo Bueno dos Porque son dos partes Que es Innocent Rogue Me pienso que fueron Muy valientes A la hora de traer Una obra así Aquí Tiene tomos únicos Espectaculares Y nos han descubierto Autoras increíbles Luego tienen mangas de mierda Que se piensan ellos Que por ser lo más raro Y lo más diferente Ya son buenos No No es así Quiero decir Porque tú saques Lo más raro del mundo No va a ser mejor Que un shonen Bombazo de norma No es así Y ellos se lo creen Entonces Milky Way tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas A la hora de Comunicarse con los lectores Bien supongo Pero a mí lo que me mata De esta editorial Y voy a la segunda parte Que me ha dicho ella Son los borregos Cegatos Que no sé si es que Milky Way les paga o algo Pero Yo creo que no eh Ya Milky Way es la mejor editorial Lo hace todo bien Las mejores ediciones Y los mangas más buenos De todo el mercado Eh Ni en Milky Way Quiero creer que esta gente Lleva comprando Dos días Dos días Y no veinte años Como nosotras Porque entonces No tienen ni puta idea De las otras editoriales Ya está Todas Todas tienen mierda Igual que hemos dicho También en su canal Que Hebrea Es verdad Si yo soy Heide Y Grea Yo soy Heide Norma también tiene alguna otra obra Que dices vaya mierda Planeta evidentemente también Pero obviamente Todas tienen mierda Y sobre todo Estas también tienen que tener mierda Porque llevan muchísimos años Publicando manga Entonces alguna vez He dicho Mira esta la has publicado Porque este nombre Es famosete Pero la obra es pura mierda Entonces has publicado Simplemente por vender Ok Es que es flipante Y luego lo que es Otras editoriales no lo tienen Nena estos borregos Esto es como una religión Esto es nuevo Es una religión Que dices oye que Milky Way Viene de lo que viene De una editorial Que quebró Que todo el mundo Se le metió encima Porque fue a lo loco Y ahora es Dios O sea ni tan malo antes Ni tan bueno ahora O sea Esto es como todo Vale la vida O hay un señor Que se llama Karma Y ya te digo No de cara a la editorial Pobre a mi la editorial No me ha hecho nada Pero así a la gente O sea yo quiero pensar de verdad Que aparte de que lleves poco En el mundillo Que bueno Quiero pensar que sobre todo Es gente muy joven Que pues que no tienes Bueno Había tu mentalidad Ahí abierta Bueno Que yo he leído por Twitter Gente que conocemos No tan joven De 30 y largos Que también Pues entonces eso es un problemita Sí Eso es un problemita Yo decía Bueno la gente joven Que es como todo Es como la más guerrera La que creen en su causa Y van para adelante Sin mirar Y luego ya si eso te lo piensas Hay dos tipos de borregos En Milky Way Los jovencitos Que no tienen ni puta idea de manga Y que llevan más Y los que llevan demasiado tiempo En el manga Y se creen los dioses Ya pero eso ya no es de Milky Way Eso es un problema suyo Ah ya Así que bueno No me odiéis mucho Los borregos de Milky Way ¿Qué vas a decir de mierda? No hombre No hombre La siguiente pregunta Es un poco remember Vale Ya te lo digo Pero es un poco ¿Qué te parece a ti Planeta de Agostín? ¿Así en general? Sí Porque claro A ver A ver Os voy a colocar la foto ¿Qué me parece a mi Planeta de Agostín? Y lo mejor Del mercado español Nivel nacional Internacional Y casi Hombre Dejado el estatus Muy alto De los españoles ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué nos dejó? ¿Qué le parece Planeta? Mira me la está calor Cuando hablamos de este hombre Es lo que quería decir Antes de nada Poner en situación Porque habrá gente Pues más joven Que diga que Nadices estoy hablando De Planetas Y Planetas bien Pero Planeta Tuvo una muy mala época Vamos a decirlo así O no sé Les dio un viento Y dijeron que el manga Pues no era importante No sé Cancelaron mil Y una obra Que estaban publicando De hecho Ahí siguen Otras obras Fueron directamente Bueno pausadas Tenemos unas cuantas pausadas En plan de Si si Algún día Tu no te preocupes Que lo publico Y luego también Hubo muchísimo tiempo Que estuvieron Que no publicaron nada O sea Como que murió Planeta O sea Planeta evidentemente No va a morir Porque tiene muchas ramas Pero el tema manga Comic Estaba bastante Entonces creo Quiero que hagas así Una visión Rollo general Más allá de su editor Y Y digas ¿Cómo estás tú actualmente? Vale Actualmente Planeta Me parece Me parecía junto a Norma Bueno no Me parece no Os digo la realidad Como es De los que más compro Es Norma Y Planeta Actualmente Y pienso que La cagada que metieron Cuando vino la megacrisis Rollo 2004 2005 2006 Todo aquello Que se fueron al garete Para mí ni dejó de publicar Todas Todas Menos Ibrea Que Ibrea ahí siempre No subió el precio De ahí Fue con la crisis Y todo Pero actualmente Planeta publica De todos 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 Los géneros Tenemos en su catálogo Además actualmente No rollo O sea Abiertas hay Shonen Soujos Seinen Yuris Ya oís Y a lo mejor Inventamos un género nuevo Pese a que la calidad del papel O la edición No es tan puntera Como otras Creo que tenemos En nuestras estanterías Mangas Legendarios Yo creo que la mayoría Son Planeta Yo creo que Planeta Es muy buena editorial Nunca va a llegar a caer Porque Planeta Es lo más grande En cuanto a libros Y creo que nos va a seguir Sorprendiendo Creo que Planeta Salón a salón Se nos irá ganando más Con nuevas licencias Y nuevas cosas Además Planeta no es como norma Planeta suele licenciar Cosas cerradas Que eso ayuda mucho Bien Planeta Bien No podemos decir Bien Bien Planeta Pero Planeta Siempre ha tenido Aparte de todo el tema este Tiene mucho hate Y mucha gente ya Le compra a Planeta Independientemente de si lo hace bien O mal como editorial Sino precisamente Por el feedback Que tienen con los seguidores De hecho Siempre que estamos En las conferencias Planeta es la que más recibe Aun habiendo ya Unos cuantos años Que las cosas No se está haciendo bien Yo pienso que en eso Son muy sinceros Porque Planeta Yo que asisto cada año A las charlas editoriales Te dicen claramente El no O sea Leandro lo deja Y es un poco a futuro Y sonríe rollo ¿Vale? Pero yo creo que es mejor decir Este manga que me estás diciendo No tiene viabilidad Aquí para publicarse Te estoy diciendo No Y es que cada año Vemos al típico tonto Que hace la misma pregunta Que es que ya Se lo toman a cachondeo Planeta Y dice Que cada año me he preguntado Lo mismo Y te dije que no No a futuro ya veremos Puede ser Bueno es que empiezan así A veces las conferencias Venga va Solanita Venga Que me pregunten Porque además Evidentemente ya conocen las caras Porque es que es la misma persona Es que hasta lo veo yo Y digo Llama a preguntarlo Yo creo que la gente tiene hate Porque la gente no sabe admitir Un no Un no contundente Y ya está Porque Nos gusta el hate Nos gusta el hate Porque nosotras estamos en las conferencias Tan divinas De la muerte Más contentas Que todas las cosas Sí Muchísimo Bueno yo ahora ya hablando De este hombre Todos he sabido Y tú lo publicaste Que tienes tu amor-odio Con Leandro ¿Cómo está ese tema? Esa es una pregunta real Yo me adoro a Leandro Me parto con él Yo con Leandro Tengo ese amor-odio De parejas que llevan toda la vida Por eso Es mi editorial ¡Viva Ibrea! ¡Viva! Y luego dentro de nada Dirá odia Porque va así Claro, claro Con Ibrea tengo la tranquilidad De que puedo decir La amo o la odio Por eso cuando me ha dicho Una editorial a la mala Y otra buena He dicho Ibrea Y ya para finalizar ¿Qué obra te gustaría Haber publicada? Y con quién Ya se puede A ver Haikyuu Si le digo Haikyuu Es muy previsible Quiero el puñetero souyo Que me encanta el anime El que me compré En Bélgica ¿En Bélgica me lo compré? ¿O me lo compré en Italia El último día? Me lo compré en Italia No, en Bélgica Ah, pero que está el anime Que la chica rubita Que tal No, que es morena Que ella va con cadena Y hace perrito Y él es rubio Y el rubio Ay, ¿cómo se llama? Okani no sé qué Espérate Esa, esa, Okami Si pones Okami te saldrá Dos horas después Okami souyo tokuro oju Ese Bueno, es por aquí la imagen Ese souyo me encantó Lo vi hace como 5 o 6 años El anime Y aún quiero que se me haya De hecho el anime creo Que no estaba acabado Porque obviamente No, ni el manga creo Ahora no lo sé Porque la verdad no estaba Eyyy A ver, a ver Sí No creo que me lo publiquen Es como muy típico tópico, ¿no? Pero me gusta A ver, es de los nuestros Evidentemente también me dices Te lo publico Incluso norma 9 euros Te lo compro Pero bueno, sí Es raro porque lo he visto En otros países No me esperaba que dijeras Una licencia de este tipo Debo decir No sé Y he dicho Bueno, Haikyuu ya es previsible Sí, no, ya, ya No sé Me pensaba algo raro Así, reyosión ese Indentétrico Yo qué sé Algo que hubiera descubierto Por ahí No tan Sí, no sé Me ha sorprendido No sé Decidme a mí Si os ha sorprendido o no O soy yo No sé Pues bueno Pues ya está Me ha estado Preguntita Tú te has pasado más Sí, claro, claro Pero porque tú me llevas De mi otro santo Tal Te he preparado Unas preguntas Y yo acojonada Habrá más entrevistas Bueno Habrá más entrevistas Y habiendo el libro Pues no me asustes Y habiendo el libro Traigo un per tuyo Nada más Como ya os he mencionado antes Pues pasaros por su canal Para ver también Las preguntas que ya me ha realizado Que bueno Sí que coincidimos en alguna Pero en otras No tanto Ha sido más buena Sí, sí, sí La verdad es que me he sorprendido Cuando ha acabado he dicho Ah, ya Ah, bien Bien He sido más rollo entrevista De verdad Esto ha sido Vamos a calentar a Vinilla Que venías ya De su vida De tuyo Que ya venía De tuyo En fin Como ya sabéis También tenéis por aquí abajo El formulario Para que sigáis preguntando Sugiriendo Y diciéndonos todo Lo que queráis Ya sabéis Siempre con cariño Respeto Y mucho Y nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao Chau Chau